qué onda gente cómo están soy sarraf estamos en un nuevo vídeo en este caso es de machines arena que es un juego que está en running y que próximamente va a tener un error que les traigo este vídeo como para que quede con los primeros pasos como registrarte cuál es la página donde descargarlo etcétera etcétera porque vieron que cada juego se descarga un lugar distinto que lo que juega el celular que no sé qué que no sé cuánto bueno acá se los voy a traer bien está la página de machines arena puntocom se los voy a dejar en el primer comentario no sé cuento porque yo siempre me olvido pero nada si ustedes ven el vídeo y no lo llegue a dejar puten me y lo hacen con razón bien dígame burro asqueroso no dejaste el link ahora sí tenemos acá en la página de machines arena si tocamos en download now y entrar a la beta nos va a aparecer el link directamente de escala lo podemos descargar desde la epic store yo lo tengo acá se fijan acá tengo ahí si no lo pueden descargar en android los pueden jugar desde el celular o si no directamente para windows no sé bien cómo es la opción para windows yo le diría que lo hagan desde epic store que es como lo más normal o sea quien no tiene una cuenta de epic que además pueden climear juego gratis que hay todas las semanas no son nfts son juegos de web 2 o normales común y corriente pero bueno el juego gratis toda la semana y cada tanto se clavan en un juegazo bien entonces tenemos acá después tenemos nuestra cuenta y si se fijan acá gracias a cuentas muy fácil les va a aparecer acá arriba el botón de login o registrarte se registran con su mail con su contraseña te hace que vinculen la cuenta a una cuenta de epic y después vienen acá en donde el líder por si un juego es no en dashboard a ver acá en dashboard le dicen que se unan al disco porque ahí van a estar largando noticias cuando se active el play to the drop no sé qué no sé cuánto igual tienes tranquilos que yo les voy a avisar y les voy a decir cuáles son todas las condiciones para el play to the drop bien pero además acá es importante que vayan y configuren su wallet o sea que link en la web con el juego no se preocupen el juego está en la red de running es confiable yo ya cada link en mi wallet oficial o sea la main ni siquiera es de las secundarias de verdad y acá se fijan hay play to the drop big teams airdrop o sea hay un montón de cosas que no están disponibles acá a la izquierda para jugar ahora una vez que entran a epic buscan el juego acá de machines arena lo tocan les va a aparecer para descargar simplemente vienen acá lo descarga a mí me parece en biblioteca porque ya lo tengo instalado pero se hace automáticamente la instalación si se preocupan por los requisitos para el juego acá en la página de epic tenemos los requisitos del juego la realidad es que no necesita una gran computadora para jugarlo bastante básico sea fíjense que requisitos mínimos un procesador dual core 2.5 gbhz ya es bastante básico un procesador de hace 10 años de hace 15 años se los va a tirar tranquilamente 4 gb de memoria ram una gtx no ni siquiera en la gente quisiera nvidia gt 760 segurar son gráficas que tienen más de 10 años así que no se preocupen y bueno 20 espacios para guardar para almacenamiento que eso no hay forma de cambiarlo bien y después de que ser recomendado les recomiendo una gtx 1060 también son gráficas de hace bastantes años que no es tan vieja pero bueno son gráficas de hace rato y para el celular lo mismo sea no es un juego que sea tan tan demandante una vez que entran se van a tener que lograr si se fijan los manda a la página de machins arena para ver que estén logueados ahí y ahí los auto loguea dentro del juego y el juego bastante simple sacar el hood es bastante minimalista no tienen muchos botones no tienen muchas cosas voy a correr un poquitito para explicarles primero gesto acá tienen su lista de amigos si quieren añadir un amigo tocan a trend y acá pueden poner el código que les pase sus amigos para agregarlos o acá pueden generar un código casi lo ven obviamente o sea si toco el ojito lo van a ver para que me puedan agregar a mí y si no simplemente vienen acá tocan nuevo lo copian y ahí ya se lo pegan y se lo mandan a su amigo bien no se pueden buscar por el nombre pero bueno ese es un detalle después ven acá a la derecha los amigos que tienen yo en este caso tengo amigos online y bueno amigos recomendados digamos de gente que no se jugaste a peirón ya que yo peirón también lo tengo en épico cosas así después acá arriba lo primero que tienen que hacer y es ir a store ir a la parte de familias o es van de no creo que es bandas que está que acá les va a aparecer como un bander que es un paquete gratis que son los familias básicamente son como un buste hito especial que te dan para tus personajes que te incrementan o el daño o la vida o el cooldown reducción eso quiere decir el tiempo con el que puedes volver a tirar las habilidades para que sea más rápido bien entonces venís acá si no me caos en bandas debe estar por acá es gratis tocan ticket lo compran y ya está después estos familias se pueden vender en el mavis market yo creo que me voy a comprar este no es asesoramiento evidentemente cada uno lo ve se compran con coins que esas coincidas tenéis que comprar con una tarjeta de crédito pero los puedes mintiendo los puedes poner a la venta del mavis market se fijan los precios relativamente rinde ahora si lo empieza a hacer todo el mundo y el precio baja evidentemente no va a rendir tanto pero bueno tenemos acá los familias y acá son skins que lo que entiendo es que las que las puedes comprar y también las puedes mintiar para venderlas en el mavis market aunque también se venden en el mavis market después vamos para atrás como equipar estas familias bueno venimos a gallery una vez que estamos en la galería esperamos que nos cargue y tenemos nueve personajes si no me equivoco son 489 y este es el décimo pero el décimo no se puede jugar en pvp el juego ahora les voy a mostrar cómo es la dinámica cómo se juega y todo es bastante simple bastante sencillo bien hay ocho tipos de personajes diferentes tenemos tanques que son este rojito de acá el azulcito este que tira fuego que yo les recomiendo que si son nuevos en el juego lo usen porque es bastante fácil dentro de todo usar y el gordo pelado este después tenemos los soportes que si no me equivoco es esta de acá que bueno acá dice súper bien después tenemos al químico este de acá y si no me equivoco el otro soporte este no esta esta de acá tiene un sniper que bueno va curando bastante y después tenemos a los como los pts los daño bien que en realidad los tanques tienen bastante daño también pero bueno que tenemos este esta que es como una ninja que es de papel literalmente y después tenemos a bravo zulu que es como el personaje que te enseñan en el en el tutorial bien si quieren equipar el familiar si se fijan acá yo tengo equipado los gratis que te dan es muy fácil vienen eligen el personaje tocan familiar y eligen cual quieren el de vida el de daño o el de cd mi recomendación es que pongan en todos cd o daño y bueno en los tanques si se fijan acá les dice cuánta vida tiene 600 de vida este tiene 500 de vida tiene 450 entonces en los que más vida tiene como es porcentual les va a rendir poner el de vida bien y bueno hay otros que hacen daño así que capaz que les rinde poner daño el airdrop estimo que va a ser en pvp para los que no vivieron se toque play acá puse y acá puedes elegir el tutorial que bueno el tutorial es lo primero que te van a mostrar cuando empezas el juego después tenés el juego rápido después tenés ranked y bueno hay otros modos de juego pero no yo creo que el play to airdrop va a ser en base a las ranques o sea mientras más alto que es o mientras más puntos formas de arranque o mientras más skin tengas o si tenés familiar son o cosas así te van a ir sumando puntos hay que ver si ponen alguna que otra cosa no sea algún evento especial de llegada a cierta cantidad de kills o llega a no se demoriste tanta cantidad de veces eso sería un poco troll pero bueno o pasa x cantidad de tiempo jugando lo típico que están haciendo todos en el centro que en realidad es un play to air disfrazados a más controlado tipo es un play to air que dura un mes o dos o tres lo que sea bien entonces nada todavía no están activadas arranques yo creo que va a ser como lo más importante pero bueno voy a poner el una parte no voy a poner el tutorial directamente para que ustedes lo vean o sea esto es literalmente lo que van a tener que hacer apenas entran a jugar después los equipos son cuatro contra cuatro si no me equivoco y hay dos modos de juego uno que es agarrar una bomba y ponerla como si fuera el mejor estilo counter o valorant y después hay otro que es empujar el carro que es literalmente tenés que quedarte cerca de un carro y lo tenés que defender y lo tenés que llevar hasta la base enemiga que es más parecido al modo juego que se hacen en overwatch bien este es el personaje está a la vista del juego nos movemos con doble de asd en celular obviamente van a tener un pad o algo así o sea les van a decir y con el mouse apuntamos para donde queremos bueno acá es el tutorial no evidentemente si hacemos clic vamos disparando evidentemente estos son los bots de práctica pero bueno esto lo van a tener que hacer en el tutorial con la r recargamos o si se fijan abajo voy a correrme un poquitito ahí está porque ahí se ve tanto la vida que es la barra verde como el arma las balas del arma se fijan se van gastando a medida que voy disparando y después tenemos habilidades que yo supongo que ahora nos van a mostrar es importante también ir jugando con tipo ir tapándote en el campo de juego jugar con la visión etcétera etcétera este personaje tiene o sea todos los personajes tienen tres habilidades una que se hace con el clic derecho otra que se hace con shift y otra que sabes que es la definitiva que se hace con el espacio civil si no me equivoco este por ejemplo las balitas si fijan son balas normales pero si activo el clic secundario son balas explosivas fíjense que ahora van a hacer daño en área a ver la fíjense que les pega a todos tiene cierta cantidad de balas después se gastan y volvés a tus ataques normales comunes y corrientes con el shift haces como una de esas caen como bombitas ahí hace bastante daño en área pero está bastante bueno y el espacio es como que se te abre el mapa los que creo que era brimstone en el valoran que tenía como la última bastante similar que agarra elegís una zona y empieza a explotar creo que la brimstone en el valor cuando seguimos acá con el tutorial y acá básicamente es cada tapalo acá si les fijan arriba a la izquierda tienen el mini mapa es importante que lo vean durante las partidas también tanto para los botados es importante que lo vean durante las partidas para saber a dónde ir dónde están sus compañeros donde hay curas etcétera bien después nada acá este dejan libre para que uses tus habilidades y les pegues a los bot y los mates recargamos mientras tiramos las balitas explosivas que además hace más daño recargamos acá atrás tengo la cura por ejemplo vengo y la agarro la idea es que vayas equivando las cosas de los rivales y mientras nos va cagando a palo este tiro una zona de curación porque es un support evidentemente es un botardo hace me abre la siguiente zona y te van a enseñar a agarrar la bomba y a ponerla y a desfusear bien la bomba la agarras tipo te paras arriba y agarras y con la e te fijas que tenés el cosito ese de tiempo y la plantas acá con unieron un par de bots lo que vas a tirito un rato agarramos la cura bueno no nos sacaron tanta vida pero bueno y después fíjense que arriba tienen el timer cuando llega a cero evidentemente la bomba explota acá rápido porque es el tutorial pero creo que son 23 minutos una cosa así para que explote y acá es de fusiar o sea está plantada la bomba de los rivales matamos al rival tocamos la e fíjense que acá lo mismo tienen el timer como en cualquier juego shooter seguimos ese es el modo de juego básicamente obviamente de a 4 es más complicado tiene gente que defiende gente que ataca y acá es lo del carrito que les decía es que hay que llevar el carrito de punto a a punto b la cámara no se puede mover a tiros a este no sé por qué y bueno así si el carrito llegar hasta el punto azul pierdo yo porque es mío y si llega hasta el punto rojo gano porque es el dinero bastante fácil bastante sencillo lo que haya terminado tutorial si me equivoco así que ahora volvemos al menú principal y ya después pueden ponerse a buscar partidas les recomiendo que jueguen con amigos y que prueben los personajes a las habilidades son tres habilidades por personaje cada uno tiene un estilo de ataque básico diferente es bastante simple o sea no no hay no hay una gran cosa en el juego o sea no hay una gran mecánica como tal si tiene sus cositas evidentemente un juego de reflejos en tiempo real por decirlo de cierta forma pero no es que tiene una gran gran cantidad de mecánicas prueben todos los personajes busquen el que más les gusta a mí para gusto personal para gente que recién está arrancando este gordo rojo es buenísimo el gordo azul este también es muy bueno este pone veneno y cura es como para quedarte más atrás seguir desgastando de a poquito bravo zulu también es muy bueno y ya después bueno depende el estilo de juego que quieran tener estas de papel no les recomiendo que la usen este también es bueno pero como es me lee en un juego en el que casi toda esa distancia se te va a complicar un poco si no tenés mucha experiencia y después este creo que es bastante malo esta es un support que va poniendo torretas no es tan buena tampoco y esta es un support a distancia que tiene un sniper pega bastante de lejos está bastante bueno si se sabe posicionar y el daño de su equipo es bueno es un buen personaje bien así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda consuelta la pueden dejar abajo en los comentarios pero que su like se suscriban aquí en la campanita y no se olviden de suscribirse de increíble de venir al disco y de participar que últimamente estamos haciendo un montón de cosas con la comunidad yo soy sarraf y nos vemos en el próximo días